Hay potas que perdonamos en mí, tan encantador Ya en tu mina, ¿eh? ¿Qué tal víbora? Hay potas que perdonamos, morenita encantadora Como agente colapora, ya yo se hago un paquete No que ya está acá que usted, de mi vida más dichosa No hay que otro que la amante, a usted seré, voy a ver Un paquete seré con él, tú le expresas y será Si hay niña, hay buena espera, hay no a mí, si hay no Apenas llegando, en olvido y depreciado De mi vida de soldado, lleno pa' me llevo el gol Un paquete seré con él, tú le expresas y será Un paquete seré con él, tú le expresas y será Un paquete seré con él, tú le expresas y será Si se niña, está así, en el mundo de dicha Y por todo despreciado, laisco, van a acidir Como que van a la hora de ir con el sufrimiento Aunque luego se tormento y ya te recopre Aunque luego que no eres ni en los semanas Como que se enamoramos de Cajasique Brantoré ¿Cuántos años que ustedes grabaron esto? ¿Cuántos años que grabaron? 35 años ¡Ares y más! Qué raro, qué tema De don... Clementino Campos Y la letra de don Nachón López Qué lindo Pero dice que fue su vida luego de don Nachón Hay poco ahí Hay poco ahí